Hola a todos y bienvenidos a Cueva Gamer Chile Ni siquiera sé exactamente cómo empezar esto A ver, desde que transmití el juego en vivo por mi canal y llegué a esta precisa parte No puedo contar cuántas veces me encontré con el comentario de que Heimdall era Hermes O que era como Hermes, o una copia de Hermes Y yo les digo, ¿de verdad estábamos viendo el mismo juego? ¿O recordaban a esta plasta como una verdadera amenaza para el fantasma de Esparta? ¿Qué manera de cagarme en los pantalones al verlo, weón? Zeus no es ni una wea al lado de Hermes, Hermes jefe final de toda la saga, weón Imbécil, te crees muy gracioso Bueno, el tema, hoy te voy a demostrar en un video hecho en tiempo récord Cómo es que Heimdall está mil veces por encima de este aborto mal hecho Vamos allá A Hermes lo vemos como uno de los tantos dioses olímpicos de God of War 3 Y él va a toda velocidad supuestamente a acabar con nosotros desde el principio Pero vaya sorpresa Lo vemos como mil horas después en el juego porque hay que alargarlo una media hora más Y no puede ser más estúpido de ver y enfrentar en una persecución tan pedorra Por otra parte a Heimdall lo conocemos luego de una increíble travesía en los muros de Asgard Y este se presenta imponente ante Atreus como el guardián que está literalmente en la cima del reino Dirán, sí, se parecen en los diseños de colores blancos O por qué ambos son dioses mensajeros de sus mitologías y bla 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 Pero mira esa imagen, joder Teniendo el control del boy E incluso amenazándolo con dejarlo caer de una altura donde sería una muerte segura Convirtiéndose en alguien de cuidado ¿Y qué hace esta plasta cuando lo encontramos? Se burla de Kratos y arranca como los pussies pa' que Kratos no se lo raje Y de hecho como ya dije hace bastante tiempo El God of War 3 te demuestra tan en toda nuestra cara Que este dios de cagada es de relleno Que el mismo Kratos le dice esta frase apenas lo ve Les juro que no me canso de escuchar eso Hay una pequeña agotación sin ánimos de ofender a mis hermanos de España ¿Han escuchado alguna vez a Hermes doblado en español? ¡Suena como el pico, hueón! ¡Como el pico! Nunca aprenderás, nunca cambiarás ¿O qué? Nunca aprenderás, nunca cambiarás Sí, gente Estamos viendo un juego de God of War Mierda Puta No me jodan, parece niñito de Kinder ¿Recuerdan los mil y un problemas que tuvimos al pelear contra Thor al principio de Ragnarok? En el que prácticamente mató y resucitó a Kratos y lo trató como un puto juguete ¿Pues saben quién se para frente a Thor y se burla hasta de su alcoholismo sabiendo cuando retirarse? ¡Heim dal carajo! Este tipo no está ni ahí con pelear contra su propio hermano y burlarse de su padecimiento Del otro hueón no tengo mucho que decir Ya que luego de su horrible presentación empieza la persecución Traficando rimas voy a llegar a la cima Ah, y antes de continuar Recuerda que si te suscribes a este canal tendrás buena suerte Sígueme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video Continuamos Heim dal es una verdadera amenaza Se dan cuenta que en el momento que Kratos va a ver a las Nornas Y estas le advierten de Heim dal El fantasma prácticamente se está muriendo por dentro Porque sabe que su hijo está en peligro Y además él sabe muy en el fondo Que para salvar a Treus Va a tener que sacar al puto fantasma de Esparta Cosa que ha estado intentando evitar por años No jodan Es que lo que el juego no te muestra de forma literal Es lo mejor de este mismo Tenemos todo un capítulo dedicado A cómo poder hacerle frente a este tipo Que Kratos sabe Le puede quitar lo único que le da sentido a su vida Y de hecho tiene que pegarse un viaje larguísimo De vuelta al reino de Svartanheim Junto con Brock Solo con tal de crear un arma Que le pueda ser útil contra el dios Porque el mismo Kratos sabe Que no tiene oportunidad de ganarle Si es un combate limpio Debido a la habilidad de Heim dal De leer a las personas Lo que lo hace prácticamente invencible Loco me estás jodiendo Qué personajazo weón Y causó todo esto sin cruzar Ni una puta palabra con Kratos Eso es lo más genial Tienes mi respeto Stark Es que mierda Es increíble como Heim dal De verdad Acechaba con acabarlo todo Así de la nada El otro pendejo aparece media hora Y es ridículo En todo este rato que llevo hablando del Acer Hermes ya está hecho mierda como Oliver Atom En el final de los supercampeones No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Pero retrocedamos un poco Después de perseguirlo un rato por esta ciudad Alguien que me diga De dónde carajo salió esa catapulta Que Kratos usa para descansar a Hermes Y por qué mierda Haciendo tan rápido Hermes no lo esquivó Weón No lo esquivó Es que no tiene ni un puto sentido Se dan cuenta que Hermes tiene nulo desarrollo Ni siquiera nos dicen cuál es su misión como dios Mientras que Heim dal Desde el primer momento Se nos presenta como el guardián de Asgard Y propietario del Jalahorn Cuerno fundamental para la historia Sobre todo para el inicio del Ragnarok Y volviendo a Hermes De hecho la pelea En vez de ser cuerpo a cuerpo Es un alcanza mi hijo de puta Que te voy a quitar a tu mina Porque yo tengo auto Y tú no Y después de darle un par de golpes Hermes cae siendo tan patético Que prácticamente le ruega a Kratos Que no lo mate Ni le da pelea alguna Kratos le corta la pierna Se chinga el mundo Y adiós Y de hecho es un personaje tan miserable Que nadie siquiera lo menciona después Ni Athena Ni Kronos Ni el mismísimo Zeus Siendo que es el papá Hueón Que tan pinca tienes que ser Como para que tu propia familia Ni se acuerde de que estás muerto Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Volvamos a Heim dal Este se concreta como un oponente Que puede matar a Atreus Cuando quiera Y no lo hace por orden Del mismísimo Odín Lo que hace que Odín Sea el único Que esté por encima de Heim dal Mierda De hecho es tan bastardo Que a su propia sobrina Thrut La trata como basura Que forma de hacerte odiar Pero de la manera correcta No arrancando como un correcaminos Versión God of War Y haciendo bromitas Que le dan risa A los mismos hueones Que se cagan de la risa Con los videos que tienen risas De ardillas de fondo De hecho Heim dal Sigue desarrollándose Al punto de que él Concreta el complot Para robar la luna En Vanaheim Y hasta secuestra a Freyr Todo esto con tal de que Odín No perezca al final Y poder enfrentar a Kratos Por su cuenta Y lo que lo concretó Como todo un villano Fue que mientras Hermes Corre y escapa De una muerte segura Heim dal va a hacerle frente A Kratos Por sus cojones Que hueá importan Las historias del fantasma De esparta Pelea puhueón Y Hermes Bien gracias Así si bien lo notaron Hasta tenemos ayuda Y consejos de Mimir Para pelear con el Aesir Lo que demuestra Que al menos La primera vez Tienes que encontrarle El truco a esta pelea Que no será nada fácil Y hasta cuando encuentras El punto débil Con la lanza Draumnir Tienes que ver bien Los movimientos de Heim dal Para atinarle Una sola explosión Carajo que genial Y puta Que ha hecho Hermes Mejor ni perdemos el tiempo Con este weón La pelea con Heim dal Es tan genial Que hasta Mimir Nos avisa Cuando podemos golpearlo El tipo esquiva Los ataques De forma tan elegante Que al menos a mi Me causa carisma Y de hecho Esa misma habilidad Lo convirtió En uno de mis personajes Favoritos del juego Por supuesto Kratos poco a poco Tiene que volverse Más agresivo Con su oponente Para hacerle mierda Al brazo Con la lanza Draumnir Aquí Atreus Es fundamental Ya que gracias A las amenazas Del Eysir Con que acabará Con él Combinado con que Kratos Considera perdonarlo En la batalla Las cosas Se salen de control Kratos le revienta El brazo Con una explosión Y Heim dal En vez de retirarse Se reconstruye Su extremidad Con Bifrost Y sigamos peleando Mierda Jesús Randy Que huevos El Eysir Es tan insistente Que hasta tiene La habilidad De cambio de reino Que nosotros usamos Tantas veces Anteriormente Y ahora somos nosotros Los que nos movemos Lento Así el juego Hasta te hace entender Cómo se siente Ser atacado Con esta técnica Es muy genial Y bueno Ya cuando ambos Sacan sus lados Más sádicos Kratos hace Lo que tiene que hacer Y estrella De forma descomunal A Heim dal Contra el suelo Haciéndole pedazos La cabeza Hasta que por asfixia Acaba con él Heim dal No se va Sin antes recordarle Lo que Kratos Siempre ha sido Y probablemente Siempre será Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y cod ¿Y saben qué es lo más genial? Que el fantasma Se queda con esa palabra Al final Y hasta Mimir Está sorprendido De haber visto Esta faceta de Kratos Y carajo Heim dal Se consolida Como un excelente Antagonista Al ver que Kratos En su diario Lo reconoce Como un digno Y formidable Oponente O sea Weón ¿Qué más quieren Para convertirlo En un buen personaje? El mismo Kratos Lo reconoció Tanto por sus habilidades Con la intuición Y la maestría Del Bifrost Personajazo Y gran villano 10 de 10 Y a estas alturas ¿Alguien se acuerda Que en este video Está Hermes? No Pues yo tampoco De hecho Ya como cierre Siento que si Heim dal Hubiera visto Que su contraparte griega Era tan patético Él mismo le habría cortado Las piernas Y nada habría cambiado En God of War 3 Conclusión Hermes tiene similitudes Con Heim dal Como sus colores Y labores con los dioses Además de ser mutilados En el final Pero están a años Luz de desarrollo El uno del otro Uno parece de relleno Y el otro es fundamental Para el desarrollo Y el final de la historia Punto Y bueno amigos Este fue el video de hoy El último del año 2022 Antes de despedirme Quisiera agradecerles De corazón Por acompañarme Durante todo este año Y darme tantas alegrías A este humilde servidor Les deseo Un muy buen fin de año A todos Y cada uno de ustedes Disfruten con los suyos Y pásenlo muy bien Y espero sigan aquí conmigo Durante el 2023 Y que este año nuevo Este lleno de alegrías Para todos ustedes Los quiero mucho Y a toda mi querida Yerros Force Nos estamos viendo En los siguientes directos Y videos Ahora paso a despedirme Y a dejar los saludos Correspondientes de hoy Chau chau Mando muchos saludos Para las siguientes personas Que me siguieron en Instagram Aquiles Art & Films Benjana Morao Red Dead 2 Lover 615 Gerald Portugal Axel El Arma Secreta Ulises Sisifo Fernando Miguel Caravantes Vixo CS Christian Nuz Gigel Bernal Nico Torres Dagoberto Chávez Marco Romero Cero Elías José Morales Alex Godoy Tomás Ignacio Morales Silva Mario Dam Quint Solo No Soy Sordic No Soy Sordic Fabián Polanco Correa Cristian David Mateo González Dilan Reyes El Chico Vicens Magda Nicolaoc Misterix07 Christopher Avalos Jorge Quiñones Murphy Ease Y Johan Emanuel Muchas gracias a todos ustedes Por formar parte de esta linda comunidad Si queréis salir saludado en mi siguiente video Solo tenéis que seguirme en Instagram Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile Hasta la próxima Jugadores